Y que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi gente, como están rompiendo con las expectativas Señores, bienvenidos una vez más a mi canal de Youtube, bienvenidos una vez más a una nueva videoreacción Mi nombre es Jonathan Ventura, Youtuber Streamer Dominicano Actualmente estamos residiendo acá en República Dominicana Y como cada semana, los que me llame ven, saben que traemos un sabor diferente Traemos música nueva, apostamos siempre a los artistas nuevos aquí en el canal Y tratamos de ir conociendo esos diferentes tipos de sabores entre cada país Si llegaste aquí por una videoreacción, suscríbete, deja tu like y comenta y comparte señores el contenido Y también recomiéndame tu artista favorito Así que señores, en esta ocasión traemos un tema de Gusti DJ Me dicen que es un artista argentino Me tomé un poquito la tarea de investigar un poco del artista DJ, DJ Gusti, Gusti DJ Señores, Gustavo Bemunes, artísticamente conocido como Gusti DJ Es uno de los DJs más populares actualmente en la Argentina El señor es DJ, productor musical destacado en la escena de la música RKT En Argentina por supuesto Y nació el 5 de noviembre de 1997 en la ciudad de San Martín, Buenos Aires Señores, un artista que la verdad creo que promete mucho Bueno, DJ que promete bastante Sus inicios fueron como remixer, luego como DJ y organizador de fiestas Más tarde se convertiría en productor musical y creador de innovadores cruces con géneros en el movimiento urbano Señores, así que bastante interesante la mini historia de este señor Así que quiero de una vez traerlo acá al canal Y vámonos de una vez a su canal de YouTube Hacemos el cambio de pantalla Lo tenemos por acá Y me voy a suscribir al canal por cierto Este video tiene 284 mil visitas Y fue subido hace 6 días Así que vamos a ver que nos trae DJ Gusti Y está con el Agumes sección en el barrio 13 Vamos a ver que lo que, que lo que, que lo que Pero que flow, que estilo señores Me gusta en el barrio Sección en el barrio número 13 Creo que hay varias secciones de estas Esta es la primera que veo Tiene súper estilo Tiene un corte súper diferente Esta música que estoy escuchando es primera vez que la escucho Por favor, si me pueden traducir y decirme qué tipo de música es Vamos a ver, escuchamos de nuevo Ok, tiene trompetas Es como una cumbia con mucho, con flow reggaetonero Pero también con algo de dembow Algo de trompeta señores Dígame qué es esto gente, está muy cool Aquí entramos ya en la parte del reggaeton Durísimo, durísimo Mierda, pero el Agumes sección bro El Agumes durísimo, el Agumes Agumes, qué bien suena, qué bien te destacas Mi hermano, qué duro, qué duro Sigamos, vamos Claramente se siente que es una mezcla de parte de DJ Gasty Ok, muy duro Gasty, Gasty, Gasty Metiendo manos Está durísimo loco, está durísimo El flow, las mujeres, las modelos Bastantes chicas Que vemos acá Todas metiendo manos Todas bailando Súper cool Muchísimas con varios estilos Se ve que hay bailarinas acá Chicas profesionales que saben moverse Nada, subi, baja como click Que rapa, paun, paun El te dejan visto, pero Yo soy el que te de vite, vite Nosotros podemos perrear a la guacha Prr, prr, prr Tacata, tacata, toma Rocho la macheta, la hitona Prr, prr, prr Tacata, tacata, toma Acá está tu juguete, juguetona Lop, lo, loca Pa, 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 pa Pa tu novio, boom Pa tu nari, tutu Ya son como 24 horas en Tulum Yo soy tu baby boom Y no te complace Y no te complace Y ahora como me sacan de acá No sé, no sé ni dónde estoy Me perdí Pasa en la capital de la hacer Que la quiero seguir Oh, no te voy a mentir Yo no quiero ir a mi casa Porque no me quiero dormir Señores, esto está demasiado duro Es un flow discoteca Imagínate eso metido en una discoteca Este DJ Ghosty hace un trabajo increíble Voy a tener que explorar un poquito más Acerca de él Ya que la verdad que la mezcla de él Es súper increíble Es muy variada Es muy dura, loco Como decimos acá en República Dominicana El hombre la tiene Miren esa mezcla ahí Durísimo, durísimo, durísimo Muy bien, muy bien, muy bien Ghosty Está durísimo Se juntaron los que saben Señores, Ghosty DJ Y el Agume Muy duro La verdad que Estuvo muy bastante bueno el junte Me gastó mucho Dígame por ahí Denme su Su Hola guacho Esto fue la sección del barrio número 13 Oye guacho Esto fue grabado en vivo Me gustó mucho Bastante bien hecho Bastante bien producida la sección Demasiado duro la rompista Vamos a ponerle por acá La rompista más pro Y nada mi gente Yo quiero que Por favor vayan allá Y les dejen un comentario De mi parte La gente que me ve desde la Argentina La verdad que Que estuvo muy bien Muy bien Me gustó muchísimo Así que deja tu like Comenta y comparte Recuerda que me ves A mí, a Jonathan Aquí en la República Dominicana Un saludo para toda la gente De One RPM Music One RPM Music Señores Vamos allá Rompelón